Música Ya traemos el brazalete De la Ciudad de México Venimos Dos Si no se preocupe 40 kilómetros le queda todo A dos kilómetros de aquí su carretera es un carril Hay curvas muy cerradas Aquí ha habido accidentes por el exceso de velocidad Perfecto Y entonces también golpean la fauna Y su velocidad máxima de aquí al reglamento Es de 30 kilómetros Ok, 30 Hola familia Estamos entrando a Calakmul Esta es una de las ciudades más importantes Del mundo maya En los países que abarcó el mundo maya México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador Es una de las más importantes En la historia de los mayas Y Calakmul llegó a ser uno de los imperios más grandes Del mundo maya La otra gran ciudad fue Tikal Ahí alternaron el poderío en su tiempo Entonces vamos a entrar a Calakmul A disfrutar El mundo maya En Campeche Saludos La ciudad maya que alguna vez llegó el nombre de Uxtetu'un Cuyo significado es tres piedras Hoy se conoce como Calakmul Cuyo significado es dos montículos adyacentes Es uno de los grandes asentamientos ubicados en las tierras bajas centrales Y estuvo dominado por la poderosa dinastía de la cabeza de serpiente Los Khan Los Khan Cuyo emblema es la cabeza de una serpiente Fue una de las dinastías con más poder entre los mayas del clásico Calakmul tuvo una ocupación continua Desde el preclásico medio 551 antes de nuestra era Hasta el clásico tardío aproximadamente el 910 de nuestra era Es decir alrededor de 1500 años de historia Los inicios como centro urbano en Calakmul se dieron entre el 405 y el 390 antes de nuestra era Existe evidencia arqueológica de la construcción de grandes basamentos en la ciudad Como el edificio precursor de la estructura 2 Que con posterioridad sería enterrado ritualmente bajo dicha estructura Entre los años 157 antes de nuestra era y el año 21 después de nuestra era En el año 435 de nuestra era se erige la estela 114 Que constituye uno de los registros epigráficos más tempranos de la ciudad Durante este periodo aparecen numerosas referencias de los señores de Khan en otros sitios Por entonces ocurrió el primer conflicto con Tikal y su posterior derrota Hola familia Estamos en una de las pirámides Las más altas principales de aquí de Calakmul Al fondo se alcanza a ver otra más que vamos a subir Y de aquel lado también se alcanza a ver el otro montículo Subimos 62 escalones Ya se empieza a sentir la humedad aunque es temprano Todavía nos falta, creo que la más alta es la que está ahí atrás Y nos falta ir a esta Bueno a ver Ahí está Pero tienes que hacerle así C guest rumén No 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 ¡Gracias! Esta es la estructura 2 de Calakmul, parece que fue una tumba, o por lo menos está marcada como la última morada de un señor de la dinastía Khan de Calakmul, el señor Garrajaguar. Pues esta es la estructura 2. Al sur de la plaza central se ubica el edificio más importante de Calakmul, la estructura 2, que está orientada hacia el norte. La historia del desarrollo de la ciudad se puede observar aquí desde sus etapas más tempranas a las que corresponden la subestructura Sub-2C, cuyo edificio principal, cargado de iconografía, emula la entrada al inframundo maya. La estructura 2 evolucionó y ganó altura y volumen. Algunos mascarones decoraron algunas de sus remodelaciones. Sus edificios se fueron haciendo complejos y aumentando en número hasta albergar seis estructuras en su cima. La estructura 2 fue la última morada del señor de Khan, Yugnoom, Yich Aak, Kaak o Garra de Jaguar. El edificio se encuentra en una de las partes más elevadas del domo de Caliza que contiene a toda la ciudad. Este diseño urbanístico, aunado a su altura y volumen, permite que la fachada de la estructura 2 sea visible desde cualquiera de los tres complejos tipo Acrópolis que están situados un poco más al norte. Entre los años 633 y 692 de nuestra era se produjeron una serie de acontecimientos que afectarían la organización política y territorial del Petén Central. Uno de los protagonistas de estos eventos fue Yugnoom, Yich Aak, Kaak o Zarpazo de Fuego, conocido en la literatura arqueológica como Garra de Jaguar. Yugnoom, Yich Aak, Kaak fue sucesor de Yugnoom Cheen, Yugnoom el Grande, que fue uno de los gobernantes que consolidó la hegemonía del reino de Khan con las alianzas que estableció con el Petén Central, en especial con el reino de Dos Pilas, con el que mantuvo una estrecha relación. Garra de Jaguar, o Zarpazo de Fuego, nació el 9 de octubre del 649 de nuestra era. Esta fecha se registra en la Estela 9 de Calakmul, que se mandó a erigir el 21 de noviembre del 662 de nuestra era, cuando él tenía 13 años. Garra de Jaguar fue entronizado el 6 de abril del 686 de nuestra era. El año 695 de nuestra era fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia política de la región centro-sur de las Tierras Bajas Mayas. Este evento se registró en el Dintel 3 del Templo 1 de Tikal, en Guatemala. Se trata de una guerra estrella durante la cual Hazao Chang Kaawil, señor de Tikal, vence a Calakmul y agarra de Jaguar. Estos señores habían heredado una rivalidad ancestral que se agudizó en el año 562 de nuestra era, tras la derrota que infrigió a Tikal, el reino de Caracol, uno de los principales aliados de Calakmul. Esta derrota trajo como consecuencia un declive de 130 años en el reino de Tikal. Es posible que las relaciones entre Calakmul y los sitios que conformaban su red de alianzas no fueran del todo sólidas, por lo menos así parece demostrarlo la falta de apoyo que por parte de sus aliados experimentó Calakmul durante la guerra contra Tikal. En contraste, las relaciones de Tikal con sus aliados debieron ser más firmes. Durante y después de la guerra, las relaciones con sus aliados se mantuvieron estables y más aún, antiguos aliados de Calakmul parecen haberse convertido en nuevos aliados de Tikal. Pues definitivamente este tipo de sonidos no los escucha uno en otro lugar. hay un buen de monos y se alcanzan a escuchar, ojalá que los escuchen. Ahora vamos a la estructura uno, nos comentan que es la segunda más alta de Calakmul. La estructura uno es el segundo edificio de mayor tamaño en Calakmul y se localiza al sureste de la estructura dos. Es un edificio que en su etapa constructiva previa presenta mascarones flanqueando su escalinata. En la plaza se encuentran siete estelas y una más, la 89, situada en uno de los cuerpos de la estructura. Este edificio se asocia a un culto solar debido a su orientación. Además de no hallarse al frente, ningún objeto de mayor tamaño, sea natural o artificial, que obstaculice la vista en línea recta entre el horizonte y la puesta de sol. El auge de la dinastía Kaan en Calakmul se da durante el gobierno de Yugnoom Che'en II o Yugnoom el Grande, que dura poco más de 50 años. Se alcanza el más alto florecimiento y el dominio se extiende por casi todas las tierras bajas centrales y otras regiones. Este gobernante orquestó una guerra contra Tikal en alianza con Dos Pilas. La derrota de Garra Jaguar ante Tikal le restó poder a Calakmul. Posteriormente, con Yugnoom To'ok Ka'awil, se reorientan los intereses de Calakmul hacia las tierras del norte y será este gobernante el responsable de la apariencia actual de la ciudad. La derrota de Garra Magra Pues estamos frente a la estructura 4 de Calakmuri, en la parte de arriba hay unas estelas. La estructura 4 de Calakmuri, en la parte de arriba hay unas estelas. La estructura 4 de Calakmuri, en la parte de arriba hay unas estelas.